Mami chido Amo 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 Salgo así, Carla No pide a tu pe Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichotaza sin salir del bloque Dios me quiereron partir y no tienen con que ITOS Pero no pueden con mi pum pum Y si hay alguien que me roba No pueden con mi pum pum Con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta La tengo por la tía contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuidado con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, quiere un party Un commentary, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Rota Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me roba Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom Rota El charnilio es mi mano de cazador La pinta completa de Cristian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porni y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Don, 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 don ¿Y sabes quién es, baby? Don, 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 don Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San André Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el gol Baman en el muselago Tengo las pacas todas artes Yo las tienen todas bajadas Tú, yo de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan, ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas cual llegan via spray Y síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote, más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño, por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué, baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Ella es la sensación de un bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaba. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Ella es la sensación de un bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaba. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. La sensación de un bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaba. Con la que quiero, me espero que siempre como me siento. Tengo a caminar a la que me tiene envuelto. Si tú quieres, vamos con un deseo. A verle cosa mal a ella, a verle cosa mal. A tu mami, eso movimiento. Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo. Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo. Dale énfasis. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, duro, duro. Aquí se vino a perrear. Yo perreo sola. 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 Perreo sola. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves. Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. De nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo a veces es dolce, a veces es vulgar. Y cuando te lo quito, después de los parties. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me opongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mí sin cojones lo que digan tus amigas. Amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. De nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado. Si fuera la Uru, me tuvieses parqueado. Dando vueltas por el condado. Contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil. Que estoy en Sephora. El putón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Arrebatado, una vuelta en la teta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado, dando vueltas en la teta. Tengo a mí una rubia que tiene grande la teta. Quiere que se lo meta. Arrebatado, dando vueltas en la teta. La vida es solo una. ¿Por qué no hacemos una? Pues no como Zuna. Te dejamos ese culo, porfa, quítame la embruna. Es que yo como tonto, por eso es que a Noel no hay una. Baby, la lluvia y yo te andamos buscando. Con las mismas intenciones. Pa' que te moja y la que no chicha ya tendrá sus razones. Pero la que chicha siempre trae los condones. Arrebatado en el ámbar, siento, esas tetas son un monumento. Esto es un perreo a los E, N, un E, él le dice a Noel. Mejor diablo conocido que diablo por conocer. Baby, real, gym forever. Fumando hachiche. Estoy tan arrebatado que me da el hilo y así. Baby, yo quiero la combi completa. Hey, yo ya culo. Y me coordina el funny full lo que la tiene. En el bolsillo un par de pacas de cienes. Ya veo en la jipeta y juro que se viene. Buscase a otro jefe que no le conviene. Yo la meto en la cuatro por cuatro y la imagino en cuatro. Más de 24 en esa excepción bachiderato. Si dices que no fumo es un teatro. Se toca y me manda los retratos. Machinando en la troca. La cubana que a cualquiera desenfoca. Como una demonia que se baja a la roca. Donde sea me lo saca y se lo coloca. Si eso grandote, eso ya atrás le rebota. Hasta en el asiento me encuerqué la nota. Una vueltita a la turbo diesel por la cota. Dale feliz y pa' los monchis le han gota. Boni en clay, preventiva la ray. En la nube vacilando por el sky. La bella que era en high como pareja de high. De eso es lo viral, no sabemos la que hay. Mi mami la chambea, sé que nos frontea. Evita el problema, la cosa es tan fea. Hoy no estamos pa' revolucionar si te pichea. Dale abajo pa' que me vean. Dale abajo, dame vuelta a la gifla, 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 gifla. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Sé que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Es que tú a mí me dudas, es que tú a mí me encantas. Es que tú me envuelves, me tienes loco, tú a mí me matas. Es que tú a mí me dudas, es que tú a mí me encantas. Y si la noche es de los dos, cantamos juntos el control. Es que tienes un músico, yo soy seguro de la llave del paraíso y se esconde. Cuando Dios te hizo a ti, junto al molde, tú eres única, mística, ilógica, mística, artística. Entienda que me muevas al piso cuando estás frente a mí. Entienda que ya no soy el mismo que yo en ti me perdí. Entienda que me muevas al piso cuando estás frente a mí. Entienda que estoy loco por ti, loco por ti. Me gusta culo, ay déjame decirte que tú me encantas. Quiero darte todo, me gusta culo. Óyelo mi vida, yo me siento fresco, ay de tus lindos ojos. Es que a mí me gusta, gusta, es que a mí me encanta, encanta. Es que tú me envuelves, me tienes loco, tú a mí me matas. Es que tú a mí me gustas, ay es que tú a mí me encantas. Y si la noche es de los dos, cantamos juntos el control.